Te quiero Nunca dije esto en mi canción pero Me abrigo tu voz como un caparazón Tengo el pecho relleno de sensación Te espero, te espero Quiero cocinarle a tu corazón Y adorar tus ojos con besos del sol Camino en la cuerda de la distracción Tengo menos de mí que ayer Y estoy pa' vos, dulce del bien Flor de luna, sos pan de miel Brillo de amor, mimo de piel Lo hago pa' decirte que sí Quiero ceder ante tus pies Saludo a Dios desde mi riel Ya vámonos, no hay que volver Me robé de tu abrazo Todo lo que busca este mundo perdido Sé que hay una estrella en ti Nacen ríos de mi cicatriz Te quiero Hace mucho ruido pero lo escucho No tengo más nada que ofrecer, soy yo Una cosa a cambio te pido en favor Solo por hoy No apagues el fuego aunque sientas calor Te entrego mi risa en cajas de color Para que sonrías y pintar dolor Me robé de tu abrazo Todo lo que busca este mundo perdido Sé que hay una estrella en ti Nacen ríos de mi cicatriz 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 Nacen ríos del pan Les ve d'as Vesacking Tres Más Ves 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 Mar S Gracias.